Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga, Nelia Costa, de su canal de YouTube, Salud a la Carta, y en estos momentos estoy aquí para levantar la voz como trompeta, porque hay un enemigo que nos está acechando y nosotros tenemos que estar muy advertidos acerca de todos sus procedimientos. Por eso es que nuestro tema de hoy se titula El método preferido de Satanás para destruir a la gente. Si Dios nos lo permite, en el día de hoy vamos a estar desenmascarando a este gran engañador que anda como león rugiente. Y vamos a comenzar nuestra presentación recurriendo a la Biblia. Nos vamos al último libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, Apocalipsis 12, 12. Allí se nos advierte, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, estas no son palabras de hombre, son palabras de Dios. Y no han sido escritas para asustarnos, sino para alertarnos, para alertarnos que ese enemigo va en serio, que no está jugando, y que ha creado montones de mecanismos y procedimientos a través de los cuales está seduciendo a los seres humanos. Saben, cuando pensamos en Satanás, a veces no los imaginamos como un ser vestido de negro, con la cabeza cubierta, con un tridente en la mano y echando bocanadas de humo por la boca. Pero eso está muy lejos de la realidad. Esa ha sido otra de sus trampas, enmascarar la manera en la que en realidad él se nos presenta. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, Satanás es real. Y para comprobar hasta qué punto él es real, solamente tenemos que echarle un vistazo a lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. A día de hoy se escuchan cosas que hace 20, 30, 40, 50 años atrás no se escuchaban. Él sabe que le queda poco tiempo y está seduciendo con montones de artimañas a aquellas personas que no conocen estas verdades y que no creen en la necesidad de estar enchufados a ese creador para podernos poner a salvo de todas las trampas que él nos ha preparado. Les quiero compartir una cita que fue escrita en el libro inspirado Dones Espirituales, tomo 2, página 277. En inglés es Spiritual Gift. Este libro lo escribió la mensajera del Señor, Elena G. de White, y allí se nos dice lo siguiente. El poder que Satanás emplea para tentar y engañar durante el tiempo del fin, este es nuestro tiempo, es 10 veces mayor que en los días de los apóstoles. Esta es nuestra realidad. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, Satanás es real, tiene un poder real que es 10 veces mayor del que él tenía en los días de los apóstoles. Y por si fuera poco, nosotros estamos más despistados que nunca, pensando que no pasa nada. Asusta las cosas que están pasando en el día de hoy. Miren, hace mucho tiempo decidí no tener televisión en mi casa, pero miro las noticias a través de internet. Mejor dicho, los titulares de las noticias. Hay momentos en los que pienso que ni siquiera eso quiero saber, porque realmente es espeluznante todo lo que está pasando en este planeta Tierra. Cuando decimos y afirmamos que Cristo viene pronto, también tenemos que tener en cuenta que eso es por algo. ¿Saben ustedes por qué Cristo viene pronto? Pues porque todo está muy mal. Si las cosas estuviesen bien, él no tendría necesidad de venir. Si él no viene a rescatar a los elegidos, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, yo no sé dónde vamos a parar. Porque el poder de Satanás a día de hoy es 10 veces más fuerte del que él tenía en los días de los apóstoles. Y a día de hoy, lamentablemente, la mayor parte de los cristianos estamos muy desconectados de la verdadera fuente de nuestra protección, que es la que viene de Dios. Hay muchas personas que podrían decir en estos momentos, yo no tengo problema, yo creo en Dios, pero saben, creer en Dios no es suficiente. La Biblia dice claramente que no solo tenemos que ser oidores de la palabra, sino también hacedores, porque es la única manera que tenemos de blindarnos con ese cerco de protección, que es nuestra obediencia a las leyes morales y a las leyes de la salud, que son leyes eternas. Eso es lo único que nos va a proteger. Si nosotros creemos en Dios, pero vivimos en desarmonía con las leyes que Dios creó para protegernos, pues mis queridos amigos y amigas que me escuchan, lamento mucho decirles que literalmente estamos fritos y eso es lo que está sucediendo. Saben, Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, está empeñado en alcanzarnos por medio de los sentidos, llevándonos al agotamiento a través de la mente, a fin de poder cosechar para muerte eterna a cuantas almas se lo permitan. ¿Cómo pueden lograrlo? ¿Cuáles son los elementos de control de la mente? Lo hace mediante, en primer lugar, el régimen alimenticio desequilibrado. En segundo lugar, poco sueño o sueño inadecuado. En tercer lugar, la sobrecarga sensorial. Y en cuarto lugar, mediante la guerra química. Es decir, él aprovecha que los seres humanos le han abierto las puertas y las ventanas debido a la desobediencia a las leyes morales y a las leyes de la salud. Y por ahí nos ataca con un éxito abrumador, porque a día de hoy su poder es 10 veces mayor que en tiempos antiguos, que en los días de los apóstoles. Y vamos a comentar muy por encima estos cuatro reglones que les acabo de comentar y que forman parte del método preferido de Satanás para destruir a la gente. Régimen alimenticio desequilibrado. Cuando nosotros vamos a cualquier mercado que no sea de productos sanos, podemos afirmar que ni siquiera el 1% de lo que allí se vende realmente es comida. Son cosas que tienen presencia de comida, olor a comida, apariencia de comida, incluso textura de comida, pero que no es comida. La gente se está alimentando, entre comillas, día a día con todos esos productos absolutamente desvirtuados. Y como consecuencia, el cuerpo, por una parte, no recibe los nutrientes para que el organismo pueda funcionar correctamente a nivel integral. Recordemos que estamos constituidos en tres dimensiones, somos espíritu, alma y cuerpo, pues esos alimentos están deliberadamente diseñados para que nuestra salud esté quebrantada. Por una parte, no nos dan los nutrientes correctos y por la otra, nos llenan de toxicidad. Si nosotros no aprendemos a elegir lo que realmente es comida, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, le hemos abierto las puertas y las ventanas a un enemigo que no tiene misericordia de la raza humana, que nos quiere destruir lo antes posible porque sabe que le queda muy, pero que muy poco tiempo. En segundo lugar, mencionemos el poco sueño o el sueño inadecuado. Satanás ha diseñado una sociedad que está despierta las 24 horas del día. La gente descansa poco y descansa mal y eso es un atentado contra la salud humana. Cuando no se respetan las horas de sueño, todo nuestro organismo se disloca y Satanás lo sabe muy bien. Por eso ha echado mano de este procedimiento. Sobrecarga sensorial, madre mía, si lo que se ofrece, por ejemplo, a través de videojuegos, de los teléfonos, a través de Hollywood y toda su parafernalia, a través de todas las diversiones que están planificadas a día de hoy para que los seres humanos estén atontados y no estén pensando realmente en tener vidas poderosas en estos momentos y prepararse para la vida eterna, todos esos diseños sobrecargan intencionalmente nuestra capacidad sensorial. Y como consecuencia, lo que es importante en realidad no se tiene en cuenta. Y estamos gran parte de nuestro tiempo involucrados en actividades recreativas y de ocio que lo que hacen es dejar de lado la importancia de las cosas eternas. ¿Y qué decir de la guerra química? Pero si por donde quiera hay químicos, productos químicos, muchos de ellos no los podemos evitar, pero muchos de ellos sí que los podemos evitar. Hay químicos en las comidas, hay químicos en los productos de cosmética personal, de higiene del hogar, hay químicos por todas partes. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, tenemos que aprender a hacer las mejores elecciones en cuanto a comida, en cuanto a cosmética, en cuanto a productos de limpieza, de higiene personal y también del hogar para poder minimizar hasta donde sea posible, pues toda esta carga química que intencionalmente la serpiente antigua, diablo o satanás, ha diseñado y ha puesto a nuestra disposición para podernos destruir con mayor facilidad. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, tenemos que tener en cuenta que la obediencia a la ley moral de Dios y la obediencia a las leyes de la salud que forman parte también de esa ley moral es lo único que nosotros tenemos a mano a nivel de herramienta para podernos poner a salvo de los engaños de satanás. Dicho en otras palabras, el Señor nos ha dejado la solución en la Biblia. Nuestra situación es difícil, nos ha tocado vivir en los últimos días del final de los tiempos. Él sabe que le queda poco tiempo, pero Dios no nos ha dejado desamparados, para nada. Dios nos ama demasiado a usted y también a mí. Por eso nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea y que además le obedezca, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vidas poderosas en esta tierra y después la vida eterna. La solución la tenemos a mano. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. Está en Santiago 4.7, en la Palabra de Dios, Nuevo Testamento. Dice este importantísimo versículo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Qué bonito saber que podemos contar con esta promesa. El enemigo no nos puede tocar ni un pelo a no ser que nosotros se lo permitamos. Y nosotros se lo permitimos cuando vivimos, ya sea por ignorancia o por rebeldía, de espalda a las leyes divinas que son leyes eternas. Yo termino esta presentación que les recuerdo que se ha titulado El método preferido de Satanás para destruir a la gente, recordándoles un versículo bíblico, otro versículo bíblico, Santiago 4.8. Allí se lee, acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Y cuando Dios se acerca a ti, el enemigo no tiene poder sobre tu vida. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, cuando es Dios quien te sostiene, nada ni nadie puede derribarte. Agarrémonos de Dios, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y está como un león rugiente buscando a quien devorar, utilizando estos procedimientos. Hasta aquí nuestro tema de hoy, que una vez más les recuerdo que se ha titulado El método preferido de Satanás para destruir a la gente. Espero y deseo que la información compartida le haya resultado de muchísimo beneficio, que muy pronto podamos reencontrarnos en un próximo vídeo y que hasta que ese momento llegue, Dios tenga bien derramar sobre su vida y también sobre la mía, lluvias de bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, si Dios lo permite, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!